Y si los Smiley Critter fueran pequeños bebés de Huggy, ¿qué pasaría? Chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy Maylea En el video de hoy tenemos que liberar a Craftycore Pero tantos años de estar en este lugar la ha vuelto loca Cuando el Playmate nos lo indique, tenemos que buscar el cuarto especial Y evitar volvernos locos ¿Lo conseguiremos? Desbloqueamos una nueva zona, el lugar donde se encontraba el prototipo Pero el Expreso lo ha destruido ¿Será caso su final? Pronto lo descubriremos Pero antes recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificación y dejar tu pedazo de like Si no, Capnap vendrá por ti esta noche La locura de Craftycore Video de Boogie Hoogie Ve a la armería, dice Boogie Bot Ahí encontrarás las instrucciones de uso del Playmate Es verdad, aquí está Hay una cinta VHS que nos muestra las instrucciones Y hay que colocarlos sobre el grapa Ok, lo equipamos Y después es como una especie de mapa de GPS Podremos navegar por el mapa e ir a la localización que nosotros deseemos También podemos tener acceso a las cámaras de seguridad de esa zona Que es algo muy importante Y en este caso nos vamos a dirigir al asilo Pero hay que tener en cuenta las palabras de Mr. Delay Nos ha dicho que observaciones recientes mostraron que el asilo está habitado por criaturas extrañas Desde hace mucho tiempo Como Craftycore Pero que no se la ha visto ahí desde hace mucho Permaneció en este lugar durante muchos años Así que podría ser que tal vez ni siquiera esté viva Pero tenemos que comprobarlo Así que hay que dirigirnos a ese lugar Y gracias al Playmate lo vamos a conseguir Miedo, un asilo a las 3 de la mañana ¿Quién quiere entrar ahí? Nadie, de seguro Ahí está Oli Oye, antes de que entres al asilo Necesito advertirte que todos los que entraron nunca regresaron Adivina qué pasó Todos se volvieron locos y desaparecieron Subí un programa especial para monitorear tu salud y estado emocional Puedes ver una barra especial en tu Playmate Que te muestra cómo te sientes Si se llena, estás muerto Así que recuerda revisarla de vez en cuando para bajar la línea Y debes visitar lugares especiales Yo los llamo salas de relajación Estas habitaciones están llenas de gas verde Solo siéntate ahí por un momento para tranquilizarte No tengo acceso a las cámaras de este lugar Así que te quedarás solo Recuerda que tu tarea es encontrar el medallón de Craftycore Por ahora es todo Buena suerte Ok, ahí está la llave No, esperen El Playmate nos indica que nuestra barra está llena Estamos a punto de enloquecer Tenemos que dirigirnos a la habitación especial Donde está el gas verde Lo conseguimos Hay que permanecer en este lugar por unos instantes Hasta que la barra baje Ok, lo hemos conseguido Vean, ahí en cuanto salimos empieza a subir esa barra Esto es muy intenso Tenemos que estar atentos a la barra de locura A no ser descubiertos por alguna criatura extraña Que quiera devorarnos Y tenemos que estar siempre observando donde se encuentran esas habitaciones especiales Nuestra barra está a punto de llenarse ¿Qué vamos a hacer? No puede ser ¿Quién es ese? Craftycore Pensé que nos saltaría de repente Pero no Está atrapada Vamos a escuchar lo que dice ¿Quién está ahí? Por favor, abre mis cerraduras Ok, nos lo ha pedido tan amablemente con su dulce voz Pero siento que si las abrimos va a ocurrir algo muy malo Pero ni modo, tenemos que hacerlo Uy, vean eso Finalmente Soy libre No, se volvió loca Se los dije Seguramente ha estado atrapada aquí durante tanto tiempo Que se ha vuelto loca Quiero dibujar Encuéntrame en el salón del tercer piso Y solo dirígete al pasillo izquierdo Uy, se fue Vean, no El playmate nos indica que necesitamos ir a la habitación especial El gas verde Necesitamos el gas verde No sé por qué Pero siento que es como si fuera un gas Un pedo No sé Algo así Es algo muy raro Pero ok Estamos nuevamente cuerdos Eso parece Ok, vamos Tenemos que ir al tercer piso Es lo que ha dicho Craftycore No, otra vez No nos ha durado casi nada No Craftycore está ahí Está dibujando ¿Quién eres? ¡Sí, elo chicos! Y ahí termina este capítulo La verdad es que me encantó Vean eso Liberamos a Craftycore Y por un momento como que se volvió loco Después Entró en sí Eso parece Y le dieron ganas de dibujar Simplemente se fue y nos dijo Alcánzanos Pero los que ahora estamos a punto de volvernos locos Somos nosotros Vean El playmate nos indica Que estamos al borde de la locura Y necesitamos entrar a la habitación del gas Del gas verde Para poder regresar Y estar cuerdos otra vez No sé Pero es que esta barra Vean lo rápido que sube Tanto que al final Nuevamente Nos encontramos en peligro Y Craftycore Está dibujando Chicos Ya no sé Si ella es la loca O somos nosotros ¿Qué es lo que pasará? No se pueden perder El siguiente video El siguiente video Es de Masuk Play Game Y vamos a ver A Bubabubafam Versus Huggy Wuggy Y también La muerte del prototipo Aquí vamos Por aquí Vean Ahí está Bubabubafam Hola chicos Y también tenemos El cardboard del prototipo Vamos a ver ¿Qué es lo que dice? Soy el prototipo Una sombra escondida Detrás Del telón De la fábrica Fui creado Para ser el soldado De juguete perfecto Pero me rebelé Contra mis creadores Ahora Soy una sombra Acechando Playtime Co Y ahora Tienes que aprender La verdad Aunque te destruya Cielos Me espantó Viene por nosotros ¿Cómo rompió La reja Tan fácilmente? Ok Hay que bajar Todas estas palancas Vamos Vamos Tenemos que hacerlo Para poder escapar Vean Ahí Se escucha Viene tras nosotros Hay que subir Por acá Uff Cerramos la puerta Justo a tiempo Aunque no estoy segura Si eso lo va a detener Ok Tenemos que subir Vamos Vean Ah Vamos a bajar Ahí en la pared Dice la hora De la alegría Todos sabemos Que esa hora Fue la peor De todas Así que Vamos Para acá No hay Paso No hay Paso ¿Y ahora qué? Vamos para arriba Después de todo Si teníamos que subir Ok Vamos para allá Vamos cuidándonos De que el prototipo No aparezca Por alguno De estos lados Ok Seguimos por acá Por los túneles Vean Ahí hay otro Carboard Alguien viene Es Poppy Oye Ven aquí ¿Estás bien? Ese monstruo El prototipo Me asustó Tenía tanto miedo De no volver De no volver a verte Tenemos que buscar Una salida De esta pesadilla Tienes que saltar A uno de esos toboganes Y en ella encontrarás A Kizzy Y la llave de la jaula Está en un lugar cercano Cuídate Buena suerte Distraeré al prototipo Ok Nuevamente nos ha dejado solos Tengo miedo Tenemos que encontrar Por uno de estos toboganes Aquí sí No estoy segura de cuál Pero vean Aquí tenemos otro Carboard Uy No sé quién es esta figura Tan extraña Me recuerda un poco A las criaturas de Sonomali Pero No sé No sé quién es Y no sé lo que ha dicho Aquí viene No puede ser Nos escuchó Y nos encontró Salió de la nada Salió de uno de esos toboganes Así que voy a lanzar a este No me importa No Uy Qué horrible Está bien feo Guacala Tenemos que irnos Ok Hay que saltar Aquí hay barricadas Vean estos saltos Uy Qué bien salta este Ven chicos Creo que esa criatura No nos va a perseguir Creo que hemos logrado Perderla Creo que no va a poder saltar Esas barricadas Ven Ya no nos sigue Ok Este sonidito Quiere decir Que ha llegado El ascensor Así que podemos subir Y nos vamos a dirigir A otro lugar Hola Bien Estamos en la estación Del expreso Del tren Ahí está el prototipo Fue un niño viril Y ambicioso Soy el prototipo La sombra escondida Detrás de la cortina De esta fábrica Soy el resultado De experimentos prohibidos Se escuchó el tren Ahí viene el tren No Cielos Acaba de estrellarse Hace el expreso De Poppy Playtime Co Contra el prototipo Vamos a bajar Vamos a ver Que es lo que ha pasado Vean Ahí está el prototipo Está mal herido Fui creado Para ser el soldado De juguete perfecto Pero me rebelé Contra mis creadores Ahora soy una sombra Que toda Que acecha A Playtime Co Aunque me respeta Has ido demasiado lejos Pasa la promesa De regresar Ahora tienes que aprender La verdad Incluso si te destruye Vean ¡Ay no! Murió Se le salió el ojo Bueno Igual Y no sé si esté muerto Yo creo que puede O pueden volver a arreglarlo ¿No creen? Aunque No sé quién lo haría ¡No! ¡Esta Capnaf! Vino a ayudarlo ¡Tenemos que huir! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Oh! Vean eso Es la versión NIGMAR Vámonos por acá ¡Cielos! Tenemos que cerrar esa puerta Nos vemos Capnaf Uh estuvo a punto Eso estuvo cerca ¡Qué miedo! Vean ahí ¿Qué es eso? Parecían como tripas Como que este cuarto ¡No! ¡Una momi! ¡Partes de momi lo lex! Como que este es el cuarto Donde el prototipo Cortaba a todos ¿No? Soy el prototipo Dice el Carboard Y vuelve a repetir Como lo mismo Que nos ha dicho Así que es hora De irnos al ascensor Y veremos Qué nueva zona Nos espera Pero eso Lo veremos En el siguiente video Por ahora Hemos llegado Al final del video Del día de hoy Espero que les haya gustado Recuerden suscribirse al canal Activar la campanita De notificación Y si quieren un saludito En el próximo video Tienen que dejar La palabra secreta Y será La locura De Craftycore Yo soy Mailea Los quiero un montón Y nos vemos En el siguiente video Chau 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 chau